Hola amigos de Prensita, el día de hoy nos encontramos en los huertos del Museo Timmarín. Acá en los huertos nosotros vamos a poder conocer mucho más de cómo podemos plantar nuestras hortalizas frutales y también algunas propuestas para poder cuidar nuestros huertos. Así que les hacemos la pequeña invitación para que puedan acercarse y conocer mucho más sobre los beneficios que nos puede dar cuidar nuestros huertos en nuestros hogares y hacerlos con nuestra familia. Para hacer un huerto no es necesario tener tanto espacio, pero nosotros tenemos que tener tres condiciones muy importantes. El sol, el agua y la tierra, porque son aquellos que nos van a dar ese crecimiento que necesitamos de nuestros plantitas. Bien, principalmente nosotros tenemos que revisar la tierra, saber si la tierra es perfecta para poder plantar. Tiene que ser una tierra entre una mezcla arenosa y arcillosa para que no sea ni muy porosa ni muy tampoco compacta. También tenemos que tener buen lugar de riego, también tenemos que tener buenas horas de sol para que nuestras plantas puedan crecer y no se queden tan pequeñas y también los frutos nos puedan dar en abundancia. Además de mantenerlos cuidados para poderlos cuidar de plagas y también poderlos cuidar de la lluvia que a veces no nos deja que nuestras plantas también crezcan porque si las plantas tienen mucha agua, tampoco pueden llegar a crecer. La importancia que tienen estos beneficios que nos dan nuestros frutos acá en los huertos es que tenemos una mejor producción, también nos ayuda a la economía del hogar y muchas veces nos ayuda también a tener una mejor relación con la familia. Entonces los niños y niñas pueden llevarse ese conocimiento tanto a sus escuelas y también a sus comunidades para poderlos compartir entre todos. Acá en el huerto nosotros podemos conseguir hortalizas y conocerlas que serían el chile, pepino, también tenemos cebollines, tenemos rábanos, tenemos repollos, tenemos ejotes, también tenemos tomates y podemos encontrar también plantas medicinales que nos pueden servir bastante como la ruda, la menta, también la sábila, el eneldo y el romero. Bien, en estos momentos les voy a comentar cómo podemos sembrar una pequeña semillita de pepino en este pequeño cartoncito de huevo. Vamos a tomar ahorita y nos vamos a acercar a la tierra y vamos a hacer la prueba del puño. Con nuestra mano vamos a tomar acá porque muchas veces nos guiamos por lo que vemos arriba, pero lo que necesitamos es lo que está adentro, entonces verificamos que la tierra tenga la suficiente agua para poder plantar. Si la tierra se queda de esta manera, como una pequeña bolita, eso quiere decir que nuestra tierra está perfecta de agua. Si en dado caso la tierra nosotras comenzara a desquebrajarse, eso quiere decir que le falta agua y si comenzara a tener muchas gotitas de agua, eso significa que tiene mucha agua, entonces ya no va a haber necesidad de poderle agregar más agua. Acá con nuestro cartoncito de huevo nosotros podemos utilizar materia reciclable para poder plantarlas, entonces agarramos un poco de tierra, lo ponemos acá en nuestro cartoncito de huevo, con la palita lo ordenamos y ahora vamos a poner la semillita. Con nuestro dedo o la mitad de nuestra yema vamos a abrir un agujerito y por acá vamos a poner la semillita. Vamos a tomar la semillita por acá de este lado y vamos a poner una semillita de pepino, la ponemos por acá y la ponemos al centro, acá donde está esta semillita y luego lo tapamos, lo tapamos bien y lo mantenemos en un lugar en nuestra casa que no tenga mucho sol para que nuestra plantita pueda germinar a los tres días y luego de eso podemos trasplantarlo en un lugar que tenga suficiente sol y que la tierra también esté preparada y tenemos que regarlo cuando ya lo hayamos trasplantado dos veces al día, una en la mañana a primera hora y luego al finalizar la tarde a las 5 y media o 6 de la tarde podemos regarlo otra vez para que pueda crecer sana y fuerte nuestra plantita. Los horarios de atención que tenemos en el Museo Timmarín son de miércoles a domingo a partir de las 9 de la mañana y finalizando a las 5 de la tarde, así que nos pueden encontrar en esta exhibición abiertos en esos horarios. Esto ha sido todo amigos de Prensita, espero encontrarlos acá en el huerto Timmarín, así que esperamos su visita. ¡Mucho gusto! ¡Cuídense!